Ay, ay, el que esté libre de pecado que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón, anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Que viendo desde temprano yo me cuide el hígado y riñón Ay, 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 extrañando todas las noches de caverna y miñón Ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón, deli se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 58, con otro tipo Yo también ando con una galla que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Ouch, mi corazón Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón, pero Ouch, mi corazón Wow Sé que soy un cari pelado en cono, por eso Cuando con más de mil he estado, a cuantas no le he dado Eh, pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía, lo que no sabía es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola, voy a prenderlo Si trae un perico, voy a huelerlo El cora y la mente enredado En el pecho tengo un reloj Enamorado por aquí, enamorado por allá Cúpido hasta allá Te quiero pa' mí na' más, y eso es egoísmo Me pongo celoso, sin razón, eso es machismo Ey, un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch, mi corazón Ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!